Urgente. Juez rechazó de plano la nulidad a Nicolás Petro como pidió el fiscal Mario Burgos y reprendió a abogados. Hijo del presidente será acusado. Los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro advirtieron irregularidades en la imputación de cargos en contra de su cliente. Los abogados suplentes de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República Gustavo Petro, insistieron que la fiscalía incurrió en varias irregularidades al momento de imputar cargos por los delitos. Por tanto, procedía la nulidad. El juez negó la solicitud. Los hechos jurídicamente relevantes son claros, concretos, coherentes, detalló el juez segundo especializado de Barranquilla al considerar que la imputación realizada en agosto pasado fue clara, concreta y precisa y no ambivalente, sin evidenciarse contracciones o carencias de hechos jurídicamente relevantes. Por esto consideró totalmente improcedente la solicitud de nulidad radicada ante su despacho. Se extraña el juzgado que la avisada defensa, que tiene conocimientos jurídicos reconocidos, haya pasado por desapercibida la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia. Frente a esto, abonó los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la Procuraduría. Si no hay violación de garantías, no se violó el debido proceso, no se vulneró el derecho a la defensa, no se afectó la estructura procesal y los hechos están jurídicamente bien estructurados y hay una relación de causalidad dada al incremento patrimonial justificado, entonces, ¿para qué pedir una nulidad? Por eso el juzgado le rechaza de plano la petición. Igualmente, el juez le hizo un fuerte llamado de atención a los abogados de Petroburgo. Fue demasiado prudente, parca, porque quien alega una nulidad de una imputación en sede de acusación, debe demostrar fehacientemente que el acto irregular afectó la integridad de la actuación. La estructura medular o conculcó garantías constitucionales procesales. El juez recordó que en más de una oportunidad la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han dado instrucciones para que se evite a toda costa cualquier intento por afectar la recta administración de justicia, la cual se ve entorpecida con maniobras dilatorias. El respeto en las garantías de los otros sujetos procesales ya se debe guardar un orden para el ejercicio en la justicia. Los hechos revelados por la defensa son respetuosos, pero se debe garantizar el debido desarrollo en las audiencias. Es el tipo de control para evitar la recta impartición de justicia, manifestó el juez especializado. Los abogados de Petroburgo insistieron que la Fiscalía General incurrió en varias incongruencias al momento de imputar cargos y confundir los escenarios en los que estaba aparentemente enredado el exdiputado del Atlántico. Y así las cosas, el único camino que quedaba era la nulidad del proceso. La Fiscalía rechazó la solicitud que hizo la defensa del hijo del presidente, Gustavo Petro, y advirtió que los abogados suplentes utilizan argumentos superlos para insistir en la nulidad que no existe y que los elementos de prueba son contundentes para advertir la comisión de los dos delitos. Se pide una nulidad del acto en que se avaló la imputación a Nicolás Petroburgo, quien entendió la formulación y comunicación, tanto que decidió aceptarlos. Su señoría los aceptó de manera libre y voluntaria frente a todo el país, con el compromiso de colaborar con la Administración de Justicia, alegó el fiscal. Consideró que es muy raro que ahora, cinco meses después, salga a decir que se sintió presionado durante la audiencia que se celebró a comienzos del mes de agosto. Entonces ahora no entiende los hechos jurídicamente relevantes. Es presionado, entre comillas, como él lo dijo cuando estaba en presencia de la bancada defensiva. Con este tipo de solicitud, lo único que se busca es afectar el normal desarrollo de la acusación, puesto que primero es una nulidad. Pero existe una gran posibilidad de que se presente próximamente una recusación. Eso tiene una razón, que no se acuse formalmente a Nicolás Fernando Petroburgo. Eso es lo que está buscando la bancada defensiva. Nosotras, su señoría, manifestó. Visiblemente molesto el fiscal Mario Burgos. La diligencia judicial se reanudará a las dos y media de la tarde con la acusación a Nicolás Petroburgo por los delitos de grabado de activos y enriquecimiento ilícito. Gracias.